Es caldo de gallina criolla, yo voy a hacer chompipe. ¿Criolla? 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 De granja, yo nunca he visto un chompipe de granja. Bien, bien. Sí hay, ¿verdad? Que usted venga a sentar a su mamá. Sí, mamá, venga aquí. Pase, 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 ahorita usted, cuando sea, como se le dice, usted es la cumpleañera. Era que tiene que estar sentadita. Cata, de veras, siéntese, cata. Pase, tía. Sí, ahorita. Ya, ya igual que si yo se ha ido. Venga, doña Chabela, porque hace aquí, doña Chabelita. Venga, doña Chabelita, venga, pase adelante, ¿dónde la van a sentar? Los niños de Cata no van a ir a comer. Ya, no quieren. Ah, no quieren? Está chibiado. Vamos a sentarse, siéntese aquí, doña Chabelita. Ahí siéntese, no tenga pena. ¿Le gusta? Ah, usted no puede tomar agua, mamá. No puede tomar agua. No, no, no se dañó. Bien. No puede tomar agua. Agua gaseosa, dice. Bien, pero ella se tomó coca. Ah, pero coca, dice ella. Ella ya me tomé la pastilla, no me pasa nada, digo. Ya se toma. Híjole, güey. Agua coca toma usted. Sí. No, pero ella está diciendo que agua coca toma. Aquí voy, coca. Ya se hago. Pero de esas que no tiene... No, no toma esas. Ah, sin azúcar. Ella toma sin azúcar, dice. Como hay coca sin azúcar, dice. Sí, papá. Bueno, vamos a comer entonces, porque yo les cuento que yo traía una gran hambre. Venga, fue Cata. No, lo llenamos, por eso no. Hasta que usted venga, ¿qué vamos a comer nosotros? Venga, se Cata. Vamos, alegranes a Dios. No, 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 no. Vamos a comer, me voy a comer el pastel. Sí, mi amor, vamos a comer, comer y después el pastel. Vaya. Pero el que no coma comida, no le vamos a dar pastel. Sí, me va a comer el pastel. Sí. Sí, me va a comer. Cata, ¿dónde se va a sentar? Aquí, de ahí. Cata, ¿dónde vas a sentar? me van a agotar estos perritos ¿habrán señales? eso ¿habrán señales? no voy a decir ¿qué comida más te gustaría que preparáramos el día de tu comida? ¿qué más te gusta? díganos ¡sorpresa! ¡hazá! 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 ¡ahora está llegando! ¡qué bueno! ¡qué guapa! ¡ahá! ¡a mí mismo! así tiene que ser así que bienvenido a la chela también a Paulito y a Cristina esta estábamos tristes que ya la chela nos quería dejar sí ¿sabes qué es lo que más me dolía a mí? sí tío trajo tortillitas ¿quién lo iba a decir? yo le estoy topeando y yo le preguntaba si se llevaba tortillas ajá tío no quiere cafecito con pan sí sí porque uno bueno aquí en nuestra casa pues David cuando llega llegaba luego no llega ella a la casa casi ajá comíamos nosotros y comía él o le daban cafe con pan lo que ellos quieran yo como estaba nuevito me daba pena entrar adentro yo le dije al tío yo le dije al tío tío ¿por qué no viene a comer aquí? ajá oye hasta la tortilla va a sacar el tomado te ayudo a la tortilla ahora hasta la chela le voy a dar vuelta la tortilla que me de es cierto pero fíjate tío que te quedó usted con una pregunta que resolver acá ah de veras cambiamos de tanque llegaron ellos sí llegaron ellos mamá que es eso? ya vio el chompito no sabe yo no quiero nada a ti mamá que es eso? verdura mamá como que te gustaría en ese día especial para ti eso es lo que quería saber voy a ir a grabar unos 25 videos ese día por años solo uno que no sienta el día de mi cumpleaños ya quieres que te diga que comida quiero mamá? sí bueno yo quiero un carne guisada ajá pero si no me lo prepara una maría el primero le echa el perol y la esposa de juan ella el tiempo que él trabajó con nosotros no se me olvida que rico preparaba el guisado de ella y ella tomaba fresco de jamaica con piña y de pastel pastel de turrón de ese de pan así no frío no que de zanahoria con piña jajá concedido concedido así que primeramente Dios vamos a hacer porque es su cumpleaños y me gustaría que él comiera algo que le gusta que el cumpleaños le guste y si eso te gusta hasta voy a contratar a la señora que quieres y cuando está comiendo me decís te gusta yo sé que te gusta claro que sí le voy a decir mas con ganas y faço la cuchara de arroz eso el arroz te encanta Muy bien, así que ya escuchamos que vamos a comer para este día. ¿Qué vamos? ¿Pero dónde querés que lo hagamos? Ah, apenas sé de ahí mucho lodo, ahorita. ¿Pero ahorita? ¿Qué hay, Rosita? Bueno, esto es mi compañero. O en el patio de la casa. Ahí está bonito también. ¿Usted pone una sombra ahí? En la casa, no. Tiene que ser allá, como dijo Socorro, malante. Malante, sí. ¿Qué es para Hachelo, me voy a decir? Ay, ay, ay. Se me va adivinando. Ah, señor. O sea, que más malante todavía. Salud. Vamos a ver dónde, ¿verdad? Pero en la casa como que enoja. No sé, no te digo como así. No, ya sé. Solo pide gusto, tía. Vamos a alquilar el salón. No me gusta. Solo para que nademos nosotros. No, no. No, no. Sí, ya está. Tampoco. El salón todo sucio está bueno. No, ni ganas, ¿verdad? ¿Qué? No, no importa. A ver qué va a pasar, no sabemos bien bien, pero... Lo importante es que ya se me haya quitado la gripe porque... De nada sirve estar uno celebrando y lo tenemos. Esa es la ventaja de cuando uno tiene marido en Estados Unidos, ¿no? Sí. Tiene que reportarse dónde está. Ajá. Y todo eso. Eso es cierto. Damos una razón acá. No, coma caca. Estamos a servir. Sí, bien. Y ahí puse... A ver qué mentirita le va a mandar a decir ahorita. Sí, bien. El patrón no me va a contestar. ¿Este es? Mmm. Gracias, hermano. Me estoy en una celebración. Eso. Pero vos tenés que andar trabajando le va a decir. Ya salí le va a decir. Bueno, tío. De repente una surremesa es mil dólares y nosotros te molestamos. Oye, el tío me dice, ¿será que puedo yo comer antes de que venga don Pablo y doña Mari? Y mire el de último. Que se ha quedado. Ah, pero usted ya sabe que el que ría de último. Nosotros le prometimos a Cata, vamos a ir a tener el pastel y vamos a venir luego. Sí, es cierto. Entonces usted ya sabía que iban a venir luego. Lo vimos poco corriendo allá donde anduvimos, pero... Sí, sí. Pero gracias a Dios cubrimos lo que teníamos que cubrir. Y ahorita nos sentimos tranquilos. Va pues que ya nos quitamos ese peso de encima. Es cierto. Ojalá lo que queremos también que vayamos al día de topo y no quedar mal con nadie. Sí, es cierto, sí. No, pues qué bendición que ya regresaron de por ahí. Que estaba de llover y llover y están malas las calles. Ya estaba llovinando. Sí. Y aquí cómo se está poniendo bien, a un lado, tal vez. Ah, pero no está cayendo agua todavía temprano. Si no paraba, no paraba la lluvia. Ahorita está bueno para ir a cojarte, tío. De veras, tío. De repente vamos a celebrar, seguir celebrando cumpleaños por ahí. Vamos en moto. Vamos en moto. De veras, en moto es bonito ir. A ver, vamos. ¿En serio? Ajá, vamos. Vamos, ando así, leto, con tosas. Vamos, allá se me quita. Ahí se me quita. Digo que el agua en el mar quita toda la enfermedad. Y si no tenés, te da. Igual esta gripe que tengo yo, allá la mira. Sí, a ver, vaca. No, pero así, ya atrás de cámara, vas a decir que sí, doña. Sí. Vamos, y esto. Y vos, tío. Ay, Dios. Primero la hacía afrontar a la tía. No. Porque la llevamos también. Ah, mucho está bueno. Ah, tío, vamos, para ganar revolcada en la playa. De verdad sería bueno irnos en el camión, nos vamos todos ahí. Vamos, para allá. Oja, que chiste, es como... ¿Como garrafatas? No, en moto como que uno experimenta lo nuevo, ña, ahí. Claro, como quiera, ya se encaja en moto, pues sí. Bueno, así que vamos a hacer por acá, mientras vamos a disfrutar del almuerzo, y les seguimos viendo más adelantito, cuando vamos a estar comiendo el pastel. Así que bendiciones. No cambien. Vemos.